Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, pues una vez maquillada ya toda la cara, el último paso, incluso después de los ojos, suele ser echarse el colorete Se puede poner uno el colorete una vez que se termina de aplicar lo que es la cara antes de los ojos Pero es buena cosa esperar a terminar los ojos porque en función de si los hemos hecho más marcaos o menos De las sombras que hayamos utilizado, pues se suele aplicar un colorete u otro Un naranja o un rosa o más producto o menos producto Entonces, bueno, es buena cosa esperar a terminar los ojos para aplicarse el colorete Para aplicar el colorete, pues simplemente cogemos una brocha de este estilo Hay otros estilos un poquitín más estilizados, así, ¿eh? Y cogemos el colorete que queramos, podemos coger un rosa, un naranja, un amarronado, el que queramos Cogemos un poco de producto, sacudimos muy bien el exceso porque es mejor aplicarlo dos veces o tres Hasta que consigamos el color que queramos Que no directamente con la brocha llena de producto hacer así y dejarnos como un payaso Entonces lo sacudimos muy bien, damos toquecitos y lo sacudimos Y, sonriendo, aplicamos en las manzanitas Para conseguir ese efecto como de rugor Cuando una se ruboriza de forma natural, se aplica en las manzanitas y se consigue ese efecto También se puede aplicar un poco por el pómulo hacia atrás Consiguiendo otro efecto un poco más marcado, como más agresivo Entonces, bueno, dependiendo un poco de si una quiere un efecto un poquitín más agresivo o más dulce Se aplica solo en las manzanitas o un poquitín más hacia atrás Bueno, pues espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!